¿Qué tal? Bienvenidos a su siguiente tema. En este tema vamos a ver unos ejercicios que les van a ayudar a desarrollar rapidez en las dos manos. El primer ejercicio lo vamos a basar sobre la escala mayor. Entonces, vamos a tratar de que el tiempo sea un tiempo cómodo para ustedes. Lo que vamos a hacer es que en un beat vamos a meter tres notas. El ejercicio suena así. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. ¿Ok? Lo que estoy haciendo es tocar la última parte de la escala, pero para atrás. Do, Si y La. Con la mano derecha estoy utilizando simplemente un patrón normal. Uno y dos, uno y dos. Con el paso del tiempo hay que irle subiendo el tiempo. Ya que lo tenemos en una cuerda, pasamos a la siguiente, pero en base a la escala mayor. Recuerden, las notas son Sol, Fa y Mi. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Ok? Después pasamos a la siguiente cuerda que vamos a utilizar Re, Do y Si. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Cuando tengan bien memorizado eso, y es muy importante que las manos lo memoricen, vamos a juntar los tres ejercicios en uno. Sería más o menos así. Tres, cuatro. Ok. Hay que tratar de hacerlo lo más rápido, pero cómodo posible. Siempre y cuando no estén tensando. Recuerden, nunca tensar las manos. Si no lo puedes hacer a una velocidad, baja el tiempo. Espérate a que tus manos se acostumbren al movimiento, y después vas subiendo el click del metrónomo. ¿Ok? Es un ejercicio muy sencillo. Ya que lo tengan bien memorizado, pueden hacerlo con la escala mayor en sí. Sería más o menos así. ¿Ok? Mi mano derecha, ¿qué está haciendo? Lo mismo. Uno y dos, uno y dos. ¿Ok? El siguiente ejercicio que vamos a ver es para desarrollar resistencia en la mano izquierda. Lo que vamos a hacer es turnar cada dedo para hacer un patrón. Voy a tocar el ejercicio y ahorita se los explico. Este ejercicio lo pueden hacer sin un tiempo en específico. Lo que estoy haciendo es tocar una sola vez con mi mano derecha la cuerda, y después soltar el dedo en el siguiente traste. Y después jalarlo. Para que el sonido se quede. ¿Ok? Lo que hago es presionar y luego jalar hacia abajo para que la nota suene. Entonces con ese ejercicio vamos a desarrollar resistencia. Cuando lo tengamos en este dedo, vamos a pasar al siguiente dedo. Después el siguiente. ¿Ok? Ya que ya hemos hecho el patrón con los cuatro dedos, vamos a empezar con el dedo del medio y el anular. Este se vuelve un poco más difícil. Después el medio y el meñique. Después seguimos el mismo patrón y hacemos el más difícil de todos que es anular y meñique. Este les va a costar mucho trabajo, pero es normal. ¿Ok? Con ese ejercicio lo pueden hacer en el traste que quieran también. Pero es preferible que lo hagan en la cuerda, en la primera cuerda. Porque acá la cuerda es más gruesa y quizá les cueste trabajo. Fercen un poco más las manos. Entonces lo pueden hacer en cualquier traste, a cualquier velocidad. Lento primero. Pero que su mano, una vez más, se vaya acostumbrando a este nuevo movimiento. Digámoslo así. Solo golpeo una vez la cuerda con la mano, con los dedos. Y dejo que suene el tiempo que sea necesario. Siguiente dedo y siguiente dedo. Entonces estos ejercicios les van a ayudar muchísimo. Traten de practicarlos todos los días, aunque sea cinco minutos cada uno. Con eso tienen suficiente para ir progresando en su velocidad y en la resistencia. La resistencia es muy importante porque a la hora de tocar una canción como Billie Jean, por ejemplo. Que toda la canción va así. El bajista tiende a cansarse porque le falta resistencia, porque no hace ejercicios para desarrollar resistencia. Hay que hacer estos ejercicios siempre cinco minutos al día. Con eso es suficiente. Entonces estos ejercicios, ahí tenemos la partitura, la pueden descargar. Y eso es todo por esta lección. Nos vemos en la siguiente.